Como manda la tradición, los pobladores de Chuit, quienes recibirían ahora al obispo navegante, eran los encargados de transportarle hacia esta isla. A ratos, las desertores parecían un mundo perdido entre tanto mar. Un mundo que se guiaba por los mandatos de la fe y que vivía anclado al influjo hispano de los misioneros del pasado. Nuestros misioneros del presente, en tanto, seguían con su trabajo evangelizador. En procesión, iban de isla en isla, acompañados de bailes, música y cánticos. Unión, vida y alegría tienen como sentido las distintas procesiones que se realizan en el mar y en tierra firme. Unión, vida y alegría llevaba esa navegación que dentro de poco recalaría en la isla de Chuit. La música hablaba de alegría y gozo en una marcha del pueblo de Dios que avanzaba por las aguas alabando a su Señor. Vamos navegando junto a María, junto al Señor. Vamos acercándonos para compartir la alegría de tener nuestro pastor en medio de nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Una bengala al cielo anunció la llegada. Fue entonces cuando la procesión por el mar se prolongó en tierra firme. A su arribo a Chuit, el obispo navegante guiaría de nuevo los pasos y las voces de sus feligreses hacia el interior de la iglesia. La orilla de playa esperaba Monseñor Icer con música, pañuelos, cánticos, estandartes y banderas. Los músicos de Chuit estaban presentes porque su música es una forma muy solemne y muy antigua de grabar al Señor. Y es que la llegada del obispo es un momento que se vive en alabanza a Cristo. También hubo bienvenida con arcos, saludos a través de discursos y bailes de los más pequeños. Monseñor Icer con música, pica, 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 por allá. Y siempre a la medianoche, la purga de pica, que venga toda la pasada. Monseñor Icer con música, pica, pica, pica por aquí. El obispo representa en su labor pastoral el misterio de unidad de la Iglesia Universal. Con guitarras y acordeón encontramos al pastor, porque él es el enviado en el nombre del Señor. La población de Chuit aparecía claramente identificada con su origen huilliche. Apellidos y rostros nativos evocaban ese diálogo intercultural entre misioneros y evangelizados, entre indígenas y europeos. De hecho, Monseñor Isern representaba en sí mismo esa síntesis de dos mundos. Un misionero español que se convirtió en huilliche gracias a los valores cristianos y el deseo de trascendencia. Como en cada isla visitada, al interior de la Iglesia, Monseñor y el Padre Mariano se reunieron con sus miembros y conversaron con ellos durante largo rato. De esta forma, cumplían a cabalidad su función como guías, no solo espirituales, de sus distintas comunidades. El descanso llegó por fin. El desayuno de Chuit estuvo delicioso. La familia que recibió a Monseñor le atendió con afecto y disposición. Su casa se encontraba cerca de la iglesia, a unos diez minutos orillando la playa. El templo isleño, epicentro de la jornada que ya comenzaba a vivirse, era precedido por los arcos de bienvenida que se veían solitarios con las primeras horas de la mañana. Al fondo de esta pequeña explanada, la torre fallada de la iglesia de Chuit aparecía imponente. Una bandera chilena colgaba de entre sus maderas. Hombres y mujeres llegaban de a poco, mientras fuera del templo los niños jugaban, reían y se preparaban para lo que vendría más tarde. Pequeña era la iglesia, pero se veía adornada, llena de detalles y con devotos fieles que esperaban al obispo, quien impartía el sacramento de la confesión. Bautizo y primeras comuniones serían impartidas por los dos sacerdotes durante aquella mañana. Junto a la sede, los niños y jóvenes que participarían de su primera comunión recibían las instrucciones antes del ingreso a la iglesia. Inicia, saludos. ¡Vamos, gente, señor! ¡Vamos, gente, señor! Dos columnas avanzaban biblia en mano hacia el templo. Un mundo nuevo, llamo la verdad. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Allí les esperaban con emoción sus familiares y amigos. Los niños se sabían observados, tomaron sus ubicaciones y participaron de aquella misa que les uniría a Cristo. Encendieron velas, leyeron la Biblia, escucharon atentamente a su bispo y comulgaron. Luego, saludaron a sus padrinos y todos juntos se dieron la paz. La emoción tuvo sus momentos altos con los niños, sus abrazos y los saludos entre padrinos y ahijados. Un niño pequeño medio asustado y vestido de traje recibió el bautismo en medio de lágrimas. Yo te bautizo, Fernando, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y también hubo lágrimas cuando los fieles hicieron grandes filas y uno a uno se despidieron de su pastora. Al exterior de la iglesia, en tanto, comenzaba a vivirse ya la preparación para el almuerzo comunitario. Las mismas bancas usadas en el templo eran trasladadas ahora hacia la sede, donde se llevaría a cabo la comida. Platos gigantes desfilaron hacia las mesas llenas con sonrientes comensales. Había un ambiente festivo, no sólo dentro de la sede. Afuera, al aire libre, prácticamente toda la comunidad vivía un momento único e irrepetible. Era la despedida del obispo navegante, un pastor que les había acompañado por más de 30 años. Y eso se sentía. Dos de sus colaboradores quisieron expresar sus respetos por Juan Luis y Cern de Arce. Mire, la presencia del monseñor yo lo veo satisfactoriamente bien en el estado de él y a la vez nos viene a despedir. Quizás podamos verlo, algunos y otros nada, porque ya es la última gira que hace. Le daría gracias a Dios, que Dios lo conserve en un estado de salud satisfactoriamente, porque para nosotros es una pena. Por lo menos yo como fiscal que estuve tantos años, a mí me da una pena ver a don Juan Luis, porque tiene su buena edad y después es una persona que uno lo conoce muchas veces. Él ha estado acá en la isla. Tiene mucha importancia porque él, todas estas islas de sectores, en estas capillas ha organizado la comunidad como es debido. Ahora, en estos momentos, hoy día, como fue la expedida y confirmación de los niños, con una tremenda emoción, grande, que no lo esperaba. Es que estuvimos preparándonos con bastante tiempo. Hace un mes o más de un mes que estuvimos preparándonos para esto. Me siento muy contento y agradecido de toda mi comunidad que me responde. Desde el día en que empecé a trabajar con ellos, vamos tirando siempre por arriba. Le diría que lo vamos a echar mucho de menos, con un poco de pena, porque él ya no lo va a ver por acá. Y que Dios lo acompañe hasta donde le preste la vida, porque sabemos que él no funciona la vida como uno, sino que tiene varias dificultades para poder vivir. Y solamente Dios sabe el camino y él le va a dar la fuerza para seguir viviendo hasta donde él lo tenga destinado. Alrededor de 10 eran los jóvenes que llegaron a buscar a Monseñor desde Autení, la última isla en el itinerario del viaje. Los jóvenes de Autení almorzaron, conversaron con sus vecinos y también participaron de una hermosa procesión por la playa. Mientras ello ocurría, jóvenes de Chuit, encabezados por Manuel Perán Chihuay, también fueron los responsables de los momentos más bellos que tuvo el viaje en términos visuales. La procesión por la playa que luego se trasladó al mar. El día acompañó el cuadro que tuvo banderas flameando al viento, música, emoción, fe y religiosidad popular. Aquella procesión por la playa resultó hermosa y creó un cierto clima intimista entre Dios y sus participantes. Las voces al viento cantaban su fe y los rostros, ensimismados, contemplaban el rito. Como siempre en su viaje por los tres sectores, el obispo Iser era guiado por mano entre muchos que recorrieron la salinatriz a Chuit y que le condujeron hasta las naves menores. El mar sería ahora el escenario ideal que continuó el rito de la fe en aquella tarde de febrero. Los botes cargados salían una y otra vez desde la playa hacia las embarcaciones mayores que trasladarían al obispo. El destino era Autení, la última de las desertores en ser visitada. Mucha gente mayor estaba allí, en la orilla, pero también había niños, jóvenes y adultos. El obispo navegante abordó una lancha y comenzó la despedida. El azul se unió a los cielos de Chuit en ese último viaje a través de sus aguas. Las lanchas que acompañaron a los cielos de Chuit y acompañaron a Monseñor, se amarraron unas a otras y todas juntas se aferraron con lazos a la nave que hacía de buque insignia. Con manos expertas y seguras, los marinos isleños unieron sus embarcaciones hacia Autení. Con manos expertas y seguras, con manos expertas y seguras, con manos expertas y seguras, los marinos y seguras, facilitarized y seguras, en síns goza, físas y seguras, se amata. Gracias por ver el video.